Charlando las puertas adentro con el grupo de trabajo y apoyado también por la palabra de los vecinos, uno, bueno, reconsidera la cuestión y, bueno, tomé otra decisión que es la distinta y la que me tiene hoy acá. Así que, bueno, sosteniéndome en la valoración que hace la ciudadanía de todo el trabajo y del equipo de trabajo también.